¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el primer capítulo, lo de la Cenicieta. Lo vamos a pasar genial. ¿Estamos preparados? Quiero mandar un beso muy especial antes a Julia Rodríguez Rodríguez. Un besito. La Cenicieta La Cenicieta El tiempo se ha detenido en estas tierras. Ha afectado a los animales, a la gente y a los objetos por el mar. No te preocupes, con tu varita podrás hacer que vuelva a correr el tiempo. Un toque de varita mágica y todo volverá a la normalidad. Tal vez deberías utilizar tu magia con estos ratones. Se llaman Jack y Gus. Son muy buenos amigos de Cenicieta. Muchas gracias joven. En agradecimiento por favor acepta estas gemas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esos malditos lechuginos? ¡Yuhuu! ¡Mira eso! ¡Es una niña! Exacto. Soy una niña. Quería comprobar si estabais bien. Parecía que os habíais quedado paralizados. ¡Vaya! Esos malditos lechuginos han atacado a estos ratones. La pobre Cenicieta no podrá casárselo. ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no puede casarse Cenicieta? Gus y yo tenemos demasiado miedo para entregar las invitaciones. Tal vez yo pueda ayudaros. Si queréis las entrego yo. ¡Oh! ¡Eso sería un puntazo! Correo especial. Mete una invitación en cada botón de la ciudad. Correo especial. Correo especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Están destruyendo mis valiosas calabazas! Tendrás que derrotar a muchos bugs y proteger las calabazas. No permitas que exploten. Si alguna se hace demasiado grande, utiliza tu magia para encogerla y hacer que vuelva a su tamaño normal. Cuida las calabazas. Salva la cosecha del granjero de los bugs. 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 ¡Hurra! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Gracias por salvar mi cosecha, jovencita! Ahora que mi granja está a salvo, por fin puedo entregar la comida para la boda de Cenicienta. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete